¡Gracias! Llegamos con bien Fuertes vientos, tormentas, glaciares El barco a punto de hundirse Pero hemos llegado Aquí estamos ya En Ketchikan, Alaska Día lluvioso No muy frío Pero sí lluvioso Un lugar muy bonito Y empezamos a explorar Ketchikan, Alaska Está la lluviecita No es muy fuerte Pero pues Aquí te puedes enfermar Entonces aquí traemos paraguitas Para no errarle Vamos a dar aquí un recorrido Rápido Ya perdí a mis colegas Se me adelantaron Pero pues aquí andamos Con toda la pila Desde Ketchikan Alaska Guamas Aquí andamos Ya la raza ya se va a sus tours Los que contrataron tours Y Los que no quieren Pues se vienen aquí a dar la vuelta A conocer Los lugares Aledaños de este Pueblito ¿Verdad? Entonces aquí andamos Dando la vuelta Dando el rol Explorando Un callejón Vamos a ver Que nos encontramos Por acá Prácticamente son tiendas Restaurants Pueblo que vive Del turismo De la pesca Y pues aquí andamos Desde Ketchikan Alaska Por ahí Unos israelíes Hablando Hebreo Shalom Y pues vamos a A ver Que vemos por acá Desde Ketchikan Alaska Guamas Una vueltecita rápida Y ahorita ya continuamos Nuestro tour Nada más para que vean Aquí el panorama Todo lo que se ve Las montañas Los osos Los alces Saludos a todos Ya se está calmando La agüita Que bueno Que bueno What father Ok Por aquí hay un pleito Un pleito Un pleito gringo Ok Saludos a Edith Ya Dios me dé Antes del dominguito Llegamos por allá Para No perdón Lunes en la mañana Llegamos a Monterrey Desembarcamos el domingo En Vancouver Y pues entre vuelos Y escalas Llegamos ya primeramente Dios para el lunes En la mañanita Realmente el viaje es rápido Pero pues andando por acá Se te hace Lentito Wow Aquí hay Mucho Despapaya en este pueblo Ok Aquí andamos Aquí se ve el panorama Aquí están las montañas Ahorita Indagaremos por allá Una vueltetita rápida Está venteando mucho Está reciendo más la lluvia Y estamos acá en Ketchikan Alaska De peluche De De peluche Aquí está el panorama Ahorita que se quite la lluvia Ahorita que se quite la lluvia Pues va a estar de lujo Ya es poquita lluvia Nada más Aquí están los totem Un lobo Wow Increíble Vamos a ver por allá Vamos a cerrar el paraguitas Y vamos a ver Animales disecados Animales disecados Un alce Increíble Imagínense tener esto en tu sala En tu mansión Increíble De lujo Lobito Un lince Un lince Wow De peluche Hello Hello Lobito Ah muy bien Muy bien Chequenos bien Porque Podemos Tirar algo Porque nadie aquí trae dinero Yo creo Nada venimos a ver Increíble Estamos en vivo En vivo desde Alaska De peluche Vamos a continuar con el recorrido Lince Vamos a ver que más hay por acá Ok, como buen regio ya saben Haciendo presencia Con el humor que nos caracteriza Los regios Ya saben otra vez la lluecita Vamos a continuar Ok Aquí estamos en Alaska Ketchikan, Alaska Aquí se ve el panorama más amplio Ok Increíble Acá se ve más fuerte el agüita Aquí está Hola, hola ¿Cómo andamos? ¿Al cien? Aquí están las montañas Creo que por aquí está Una vista padre Hacia un laguito Y vamos a ver que es por acá Y vamos a ver que es por acá Seguro el viento La lluvia Está receando Ok Aquí están los presidentes Y ya chocó esta Y ya chocó esta Te digo Agnipex Ok, aquí andamos Un regio en Alaska Aquí está un niño tomándose una foto Las montañas Los dañadores Haciendo el show Ah, vamos a ver que rayos Vamos a ver Login show Ah, está cerrado Bueno Ahorita vamos a ver el rol Pues bueno Un poquito de Ketchikan, Alaska Muy bonito Compartan el video Sí, acá está Pues no, no Es muy frío Estamos a 13 graditos 14 graditos Pero pues la lluecita Está receando Y Sí va a impedir A lo mejor disfrutar Un poquito aquí De los panoramas Pero Pues bueno Tenemos todo el día Así que les mandamos Un saludo desde Ketchikan Hola, ¿Cómo estás? Bien Desde Ketchikan, Alaska Increíble Saluditos Y en breve Continuamos Muchas gracias